Hola Team Natura, en este video vamos a ver un lanzamiento muy muy bueno por parte de nuestra marca favorita que es Natura obviamente no nos falla cuando se trata de lanzamientos originales en este caso vamos a ver este lanzamiento que es único en lo que sería la venta por catálogo, la venta directa ya que bueno hasta el día de hoy no se había presentado este lanzamiento como tal en marcas de venta directa ya se había presentado en otras marcas digamos que marcas premium en marcas un poquito más caras y sin embargo bueno Natura pone a disposición de todo el mundo este lanzamiento y nos referimos a Natura Esencial exclusivo Refill en su presentación masculina y femenina, ahí están, así es como se los van a mandar cuando los pidan aquí están, cosa curiosa que miren aquí no está el logo de Natura en el femenino, en el refill y bueno estos son repuestos para los perfumes como su nombre lo indica son refills para bueno ya no estar gastando tanto en lo que sería la botella de cristal y de vidrio también con esto se pretende pues ahorrar costos en la producción y también cuidar el medio ambiente que desde que se creó Natura esa siempre ha sido su misión, tener sustentabilidad y cuidado por el medio ambiente y también cuidado por las personas así que pues vámonos directamente a analizar el producto vamos a tomar como ejemplo el femenino vamos a hacer un lado el refill masculino de Esencial exclusivo y bueno aquí está la cajita no tiene color, no tiene nada interesante bueno a destacar si lo que sería el código braille y las instrucciones de uso del refill ahí está, es muy sencillo realmente donde está hecho y bueno en un costado podemos ver una descripción del producto se ahorra hasta un 45% de vidrio y bueno plástico 100% reciclado ahí está como les decía bueno esta marca de Esencial posee perfumes premium que a un precio bastante razonable podemos disfrutar y bueno pues se me hace muy interesante este lanzamiento sobre todo digamos que más dinámico para darle un poquito de variedad ¿no? a los perfumes porque siempre estamos acostumbrados a sacarlos de la caja atomizarlos y listo ¿no? cerrarlos y bueno se acabó de esta manera podríamos también tener algo más divertido que se trataría de rellenar el frasquito y a la vez contribuimos con el cuidado del medioambriente bueno finalmente vemos aquí la fecha de caducidad en su empaque la parte de abajo por suerte aquí tengo un esencial exclusivo femenino que vamos a tomar como ejemplo para obviamente ver cómo se rellena antes que nada bueno se sugiere que que así tal cual lo integremos el líquido bueno el perfume yo les recomiendo que puedan lavar internamente la botellita no va a pasar ningún ningún problema no va a pasar nada lo pueden hacer con alcohol isopropílico o con un sanitizante en este caso yo aquí tengo mi sanitizante ajá una marca por ahí que me vendieron y esta marca bueno también esta lo compré en internet alcohol isopropílico ok no va a pasar ningún problema no le va a hacer daño a la botella ya que bueno se va a volatilizar inmediatamente de esta forma antes de aplicar el refill vemos aquí el ejemplo voy a tomar este trapito para no manchar mi mouse pad sacamos un poco y retiramos el exceso ahí está de esta forma pues van a quedar residuos ya podríamos integrar el esencial pero vamos a limpiar un poco la botella y el atomizador en caso de que se haya quedado un poco de esencia ahí vamos a hacerlo con mucho cuidado vamos a poner esto para que proteja y agregamos poquito alcohol recuerden este alcohol debe ser isopropílico porque es 99% puro el alcohol que tenemos normalmente para el uso diario tiene agua entonces pues si va a alterar el aroma de nuestro perfume entonces agitamos un poquito podemos atomizar varias veces ok y listo este perfume como dato adicional lo creó Marion Costero no Verónica Cato sino fue otra perfumista este es un perfume ámbar floral y frutal ok de esta forma bueno al atomizar ya el alcohol se limpia nuestro atomizador ahí está y hacemos lo mismo retiramos el exceso y podemos dejar que seque la botella sin embargo bueno nos tardaríamos un poco de tiempo se haría muy largo el video y bueno esa no es la intención la intención es que vean como se hace el refill ya que está limpia nuestra botella ya podemos proceder a rellenarla como ven es muy sencillo el proceso de limpieza con alcohol isopropílico damos una limpieza muy profunda al atomizador en caso de que ya esté muy seco la válvula y también el popote ya con esto vamos a tener nuestro perfume como nuevo bueno entonces pasamos a abrir nuestro refill aquí está muy bien protegido y listo las instrucciones son muy sencillas aquí las podemos ver desenroscamos el atomizador quitamos la tapa primero desenroscamos el atomizador abrimos también desenroscamos la tapa de este esencial que viene en vidrio ya ven ahí está esencial exclusivo femenino si coincide ¿no? entonces ya nada más es cuestión de rellenarlo para ello tiene una boquilla muy fina el refill y listo vamos a hacerlo voy a poner aquí el trapito para que no se ensucie y como ven ahí está cayendo el producto estoy dando unos pequeños golpecitos para que se vacíe completamente y creo que ahí está ahí se alcanza a ver podemos dejarlo así un ratito para que chorree bien y aquí bueno solamente tener cuidado de no tirar lo que sería el perfume hay que tener mucho cuidado solamente y listo eso sería todo cerramos el refill tenemos precaución de no tirar nuestro perfume que si puede pasar somos descuidados lo cerramos no tan fuerte porque es de plástico se puede romper solamente ahí al toque y listo ya está como nuevo nuestro esencial exclusivo femenino este es un perfume muy rico a decir verdad tiene notas como les decía ambaradas amaderadas es frutal y floral a la vez van a notar a la salida notas como de mandarina y naranja fresa rosa después y al final pues queda el sándalo el vetiver y el almiscle bueno vamos a atomizarlo y está perfectamente funcional incluso está atomizando mucho mejor ya que utilizamos alcohol isopropílico para limpiar nuestra botella y también nuestro atomizador así es como podemos usar los refills cuantas veces queramos no solamente las 5 que nos recomienda Natura sino que puede ser pues infinidad de veces siempre y cuando cuidemos nuestro atomizador ajá por eso le vamos a dar la limpieza con nuestro alcohol isopropílico listo listo y además bueno también cabe mencionar que no vamos a alterar de ninguna manera los componentes del perfume ya que al ser alcohol se volatiliza y no deja ningún residuo listo así es como terminamos de rellenar nuestro perfume y también bueno pues pasamos un momento realmente pues divertido ¿no? porque también de eso se trata la cosmética es un momento de bienestar de placer de jugar incluso como lo estamos haciendo ahorita y bueno pues esperemos que salgan más lanzamientos de este tipo para los perfumes de la línea Prestige como le llama Natura a mi me gusta decirles Premium Premium para mi es como dar una calidad superior muy buena a un precio bastante razonable bastante asequible así que bueno aquí está el refill como se usa ya vimos como viene empacado y bueno pues también podemos disfrutar el esencial exclusivo masculino eso sí no hay que combinarlo con otras botellas solamente usen la botellita que le corresponde para que no se altere ahí el aroma ahí sí se podría alterar si usamos con otras botellas y bueno mi nombre es Luis Barrera espero que les haya gustado este video nos vemos en lanzamientos próximos de nuestra marca favorita que es Natura cuídense mucho y hasta pronto ¡Suscríbete al canal!